Desde 1997, cada 24 de octubre, la Asociación Española de Amigos de Libro Infantil y Juvenil promueve la celebración del Día Mundial de la Biblioteca. El objetivo es destacar la importancia de estos recintos como un lugar de encuentro con la cultura y como un instrumento de mejora de la formación y convivencia humana. Pues creo que uno de los beneficios que tiene es que hay un amplio bagaje en cuanto a literatura y es fácil acceder para nosotros, como solo necesitamos una credencial para poder asistir aquí. En las bibliotecas hay mucha variedad de libros. Hay información que, aunque tengamos el internet, computadoras, nuevas tecnologías, pues luego es muy difícil de encontrar. Además, pues son fuentes más confiables. Sabemos que la información que luego sube en internet, pues cualquier tipo de persona puede subirla. Si bien el internet llegó para quedarse y para muchos es el lugar idóneo para buscar información, los lectores aseguran que las bibliotecas no tienen fecha de caducidad. El internet es una fuente muy importante ahora, sin embargo, pues las bibliotecas también deben de ser, pues, súper importantes, ¿no? Lo cual, pues muchos de nosotros los jóvenes lo hemos olvidado. Las bibliotecas, pues aún tienen vigencia para nosotros porque puedes acceder más fácilmente al material y es una mejor fuente de consulta que el internet. A pesar de que existe el internet ahorita, pues, hay muchas personas que todavía seguimos frecuentando las bibliotecas. Por lo mismo, ¿no?, de que, pues, hay más libros, podemos buscar, este, más cosas. Visite las bibliotecas. No hay mejor forma de celebrar este día que asistiendo a estos recintos del saber. Con imágenes de Vicente Velázquez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.